...las policías capacitadas, va a ser una residencia. Oiga, y ya nada más para terminar el tema de San Miguel Canoa, ¿qué acción va a hacer el gobierno del Estado ante estos procedimientos? Independientemente de que le corresponde también al municipio, pero el gobierno estatal. El gobierno estatal está haciendo un ejercicio de coordinación con el municipio, inclusive con el presidente de Uciliar en este caso, quien es una persona que se ha acercado reiteradamente a pedirnos el apoyo y la colaboración. Entonces hacemos un esfuerzo porque en el municipio, porque el Estado, con el presidente de Uciliar, tenemos una mayor presencia en la zona. Esto no es de ahora, esto tiene antecedentes y queremos que con estrategias se pueda mindar. Inclusive, fíjense, tenemos incidencia de la zona de Tlaxcala, conectamos con Tlaxcala en esa parte. Y también, entonces, hemos hecho un esfuerzo con la gobernadora de Tlaxcala para que tengamos acciones conjuntas en la zona, con la nueva resurrección, conectamos con Tlaxcala. Y tenemos ahí un intercambio de acciones delictivas lamentables que también tenemos a tener.